...femenino formativo que también hemos estado con ella ahí apoyando, así que muchas gracias profe, un abrazo de gol y a seguir luchando para que siga creciendo el fútbol femenino en este caso de Arturo Fernández Vial. Ingrid Castro, la gran portería del Vial. ¡Oh! Error tremendo de Ingrid. ¡Gol! 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 De Curicó, Vicente. He quedado... ¡Pelotita larga! ¡Buena, buena, buena, está habilitado, está habilitado, preparo a garganta, viene el empate. ¡Daniela! ¡Daniela nuevamente, cuidado el balón sigue ahí! ¡Ahí está el gol, 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 gol del Vial! ¡Gol del Vial! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del almirante Arturo Fernández Vial! ¡Machacó, machacó, 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 travesaño y Daniela Gómez que nuevamente había evitado el empate, pero finalmente insistió. ¡Fiorela, Fiorela, Fiorela Martínez y es el 1 a 1, señoras y señores, lo empata el Vial femenino aquí en Hualqui. ¡Agustín! ¡Atento con el tiro libre, muchachos! ¿Qué le va a pegar? ¡Carla! ¡Márquez! ¡Viene Márquez, el cabeza, su gol! ¡Gol del Vial! ¡Gol del Vial! ¡Gol! 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 ¡Gol del almirante Arturo Fernández Vial! ¡De cabeza, de cabeza! El Vial lo da vuelta y se lleva la recompensa en el minuto 90 a la Vialina, esta locomotora que empuja, a pesar de todas las adversidades, se elevó por las alturas, la número 16, Jazz, 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 Jazzmín Gallardo! Y provoca...